Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, feliz inicio de semana, vamos a probar este juego por tercera vez Ya tengo un link para que ustedes descarguen el juego, les voy a ir contando más o menos lo que sé ya del juego Porque hice algunas preguntas que ustedes mismos me han estado preguntando en los comentarios Voy a probar la segunda facción, realmente esta facción me ha gustado un poco más porque se adhiere a mi estilo de juego Es una facción, fíjate que aquí me dice, que hacen daño adicional sobre el tiempo Presumo yo que es como un daño corrosivo porque ellos escupen como un ácido Y está bastante interesante, los voy a probar todos para que los veas y luego haré videos hablando de cada robot en especial Me queda una facción más, si no has visto el video de este, te lo voy a dejar también por allí en el comentario fijado Ok, fíjate, voy a hablar de los planes y voy a hablar un poco de tu celular Este juego es multiplataforma, podemos jugar iOS, Android y PC al mismo tiempo, no tenemos ningún tipo de complicaciones Pero ya le pasé el link a algunas personas en Discord y me dijeron que no pudieron instalar el juego El juego no está en la Play Store, es un link para que tu descargues el archivo APK Entonces, realmente si no sabes como hacerlo y no tienes conocimientos técnicos Yo de verdad te sugiero que no lo instales Yo de todas formas no sabía nada y busqué en YouTube la marca de mi celular que es Xiaomi Y puse como si instala una aplicación APK Y ya listo, si, o sea, lo hice súper fácil, no fue complicado, etc, si Estas armas tienen un alcance de 400 metros por lo que vi por acá y me han encantado Déjame ver Déjame ver por acá que aquí vienen unos enemigos Quiero que ustedes vean las armas aquí Ok, este man si está aquí Hace falta poder fijar objetivos, si Hace falta, mira, esta es la arma que te digo que me gusta mucho Uff, cambió, cambió el objetivo Esta arma funciona más cerca por lo que veo, no No, no son 400 metros Funciona un pelín más cerca Vamos a ver qué tan cerca funciona esto Ok Quiero ver Ah, mira, estas son, funcionan bastante de cerquita, no Pero mira ese enjambre de bichos que lanza De la que está bastante chida La animación me ha gustado mucho, si Ok, estaba hablando con el contacto que tengo De este juego Acerca de algunas preguntas Del futuro, si, del futuro también del mismo juego Y, pues Supuestamente me estaba diciendo que la parte de la monetización No va a estar basada en nerfear cosas Si, no es que de la noche a la mañana perdiste todo tu hangar Por un nerfeo masivo, ni nada por el estilo Eh, lo que te estoy comentando es lo que ellos me dicen Realmente no tengo como confirmar nada de esto, si Simplemente estoy preguntando Porque el juego se ve chido, se ve interesante Y bueno Probar cosas nuevas no nos quita así El sueño Uy, joder, ¿qué pasó? Mataron al 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 boss Yo nunca he ido por el boss Pero aquí hay un boss Que si le haces una kill Eh, todas las balizas se reinician, si Se ponen blancas Entonces Está interesante esa opción en el juego Lo único es que, bueno No he ido todavía al boss Estos robots, fíjate, son como Biónicos Eh, no, mentira ¿Cómo es que son? Así como si fuesen Venom ¿Sí? Se me olvidó el nombre Pero la vaina Uy, su madre Este tipo le metió un pepinazo Pero brutal, ¿no? Déjame ayudar a mi equipo Este se escondió Este Jolly Newman Se escondió Ok, lo matamos Bueno, ¿qué otra cosa? Ay, joder, chicos No esto ¿Qué otra cosa te puedo decir? Ok Pregunté acerca De El sistema De emparejamiento Así El matchmaking Y Me dijeron que Pues Están abiertos A escuchar a la comunidad ¿Sí? Acuérdate que esto es una Un alfa No es un Un beta todavía Es un alfa Entonces Digamos que Ellos pueden escuchar a la comunidad Joder, aquí me vendí Pueden escuchar a la comunidad Déjame ver ¿Qué otro juego está aquí? Bueno, este No, este de hecho Yo no me gusta realmente Este es el mismo robot Pero mira el salto ¿Qué hace? Ay, no Este no es el que salta Bueno La vaina es que Me estaban diciendo Precisamente eso Que La idea del alfa Es probar Y ver cómo funcionan las cosas Que bueno Están abiertos A cualquier tipo de opinión Yo pues Realmente les dije Que sería muy bueno Que todo se basara En el nivel De tu ¿Cómo se llama? De tu hangar Y no un sistema De ligas Ya que No está funcionando esto De las ligas Y todas estas cosas Entonces Esperemos que el juego Tenga como que Esa Esa iniciativa De hacer las cosas bien ¿Sí? Es lo que yo les puedo ir diciendo Yo he estado preguntando No me quiero Sumergir en otro juego Con Nerfeos masivos A cada instante ¿Sí? No es la idea realmente De lo que yo busco Quiero como que jugar Algo que me divierta Que no sean Los nerfeos masivos A cada instante Nerfeos innecesarios Etcétera Etcétera ¿Sí? Y bueno Creo que si tienen más preguntas Me las pueden ir diciendo Porque yo Pues Abiertamente Se las haré Y se las comunico a ustedes Poco a poco Para que Uf Joder ¿Cómo me mataron tan rápido? Loco Ok A ver Hay uno que Ah es este Hay uno que salta Que es divertido Este es el que salta Sí Este es el que salta Ni el salto Que hace Loco Páquata Sí Por el momento Tenemos este mapa Porque como les estoy diciendo Está en fase De desarrollo El juego Pero está Bastante divertido El mapa Hay muchas cosas Que no funcionan bien Siento que La sensibilidad No funciona Etcétera Pero recuerda Que para eso Es este Este precisamente Esto precisamente ¿Sí? La El alfa Es para probar Las cosas Y ver Cómo funciona Qué no funciona Dar Feedback Etcétera Déjame ver Esto Esto me lo hizo Master El día que estaba jugando Con ellos Se me pegó así Esto es un fallo Como quien dice Y yo no le podía pegar Porque yo tenía un tanque ¿No? Entonces Joder Creo que Claro Esto es como Para que ustedes vean Eso está mal Que yo me pueda meter Tanto Está mal Obviamente Pero bueno A ver ¿Qué más sale aquí? Uy Joder Pero salgo una vez A la muerte Loco Déjame ver Si puedo hacer algo Con este Con este Amigazo Loco Todos tenemos lo mismo Así que Debería tener Un poco de chance De no ser destruido Si nadie más aparece ¿No? Uf Loco 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 Ayúdame Todavía no conozco Bien dinámicas Ni nada Ni el mapa Ni nada Estoy probando Las cosas Para que ustedes Vean Cómo funciona Todo Y uno Poco a poco Poder divertirnos Como les estaba comentando Con el celular Había alguien Que me dijo Que no le sirvió En el celular Le decía Que no podía Utilizar la aplicación No sé qué cosa Bueno Si ustedes ven Que el celular Se le calienta Extrañamente Más que White Robots Entonces Yo les recomiendo Que no usen La aplicación Hasta que llegue Al estado Beta Es decir Que llegue A la Play Store Etcétera Si Entonces Ahí ustedes Si pueden decidir Si quieren Ay su madre Me llegó otro man Aquí Déjame ver Si me puedo cubrir Aquí abajo Aquí abajo Dale la espalda A este man Para que no me mate Si A ver Ok Este man Se pegó mucho Y me parece bien Porque va a ser Más difícil Que me pueda matar ¿No? Ok Uf Alguien me lanzó Fuego O es Fuego Aliado No No sé No sé Cómo diferencia A este fuego Uf Loco Chúpalo Está buena Está buena Esta batalla Si Ah no Este fuego Enemigo Ya vi Que es un enemigo Entonces pues Más o menos Esta es la facción Me ha gustado mucho Porque son como Todos mini tanques Si O sea Son como tanques Todos Por así decirlo Y a mi me gusta mucho Jugar de ese estilo Me gustaba más La facción De los robots Estos Pero ahorita Pues Estaba probando Este Y yo dije Joder Estas arañas Se ven hermosas Si Pero Estos Estos robots O estos aliens No sé Que carajos son Están también Chidos ¿No? A ver Que me queda Me queda uno de salto No joder Este es el más débil Con las escopetas De muy corta distancia Pero en este robot No le va bien ¿Sí? Porque No tiene mucha vida Y bueno Vamos casi que empatado Fíjense 865 869 Vamos a ver Si podemos Marcar la diferencia Creo que queda Un enemigo solamente Vivo Que es este Que está allá ¿No? Déjame decir Si puedo saltar Así No puedo Loco No puedo Pensé que podía saltar Hacia el cielo Y caer Tú sabes ¿No? Yo no puedo Ok gente Bueno Este es el juego Como les he estado Ya hablando Como en 3 4 videos Yo lo veo Bastante chido Pero Ay sumar Pero Es cuestión De que ustedes Lo prueben El link Va a estar En el comentario Fijado No les estoy diciendo Dejen War Robots Ni nada Por el estilo No No se equivoquen Estamos probando Algo más A ver Que sale ¿Sí? Simplemente Es eso A mí me sigue gustando Muchísimo War Robots El problema De los hackers Me cansa Me fastidia Pero ya encontré Una solución No jugar más Con hackers Sé que mucha gente Es hacker Yo ya sé Quienes son los clanes Que están full De hackers Entonces ahorita Estoy con esa Mentalidad Hacker que vea Hacker que no juego Ok Ok fíjate Hicimos 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 un buen desempeño Quedamos de último Pero hicimos un buen desempeño Mirando a todo el mundo ¿Sí? Está interesante Está interesante ¿Cómo ves el juego? Yo creo que el juego Se ve bastante chido Esta facción Me ha gustado mucho Y fíjate que pues Está en un estado Donde puedes tú Probar todo lo que existe Y eso Está bastante chido ¿Sí? Tener esa oportunidad Dar la opinión Y bueno De verdad que si tienen Preguntas acerca del juego Me lo pueden Dejar en los comentarios Para yo preguntarle A la persona Y Decirles a ustedes En otro video ¿Sí? El otro video Va a ser otra facción Y así vamos a ir viendo Contenido acerca de este juego nuevo Se llama Thor Thor Se llama Playtor Así Así está Playtor Pero bueno Está chido Ojo que está chido Bye bye Bye